En la gastronomía mexicana son típicas las salsas. Se elaboran principalmente con ingredientes vegetales, semillas y especias. Salimos a las calles para conocer cuál es la salsa favorita de los cordobeses. La salsa macha, los tacos, las picaditas, las empanadas. Es la macha con frijolitos servidos. Sí, yo las sé. ¿Y qué se le echa a la salsa macha? Se freía el chile y se le pone suficiente ajo. La macha es la más sabrosa. Todo, al pambazo, a las tortas, a los frijolitos también. Salsa roja, a todo. Ahora sí que pan, ahora sí que... Pues a todo tipo de comida lleva salsa, ¿no? Pero pues lo que son tortas, sándwiches, tacos. La macha, a todo prácticamente. A todo, a los frijoles y más que nada a las picaditas. De macha. Estoy hablando de salsa, a mí me gusta la música de Nenzo Calcela. ¿A salsa de comida? Pues me gusta mucho la salsa de todas. De salsa macha, salsa verde, salsa de jitomacita, de todas. Hasta chiste, vinagre, chifo, de todo. ¿Y tú qué salsa usarás hoy? Soy Alejandra Velázquez Marañón. Seguimos con más. Me encantan. A mí en lo particular, la verdad es que tengo una salsa favorita para cada ocasión. Pero la que consumo más, si no me dejarán mentir, es la salsa macha. Me encanta. Y por lo que vi al salir a platicar con los cordobeses es que es muy común en esta región. Así que cuéntenme ustedes cuál es su salsa favorita. ¡Suscríbete!